Le voy a preguntar por cualquier cosa, pero le voy a contar una anécdota. Yo llevo 12 años siguiendo al club y es la primera vez en mi vida que Granada se va a aguacionar un campo. Bueno, pues yo creo que eso primero también es por esta afición de la Real Sociedad que creo que es muy señorial. Saber reconocer el esfuerzo y el trabajo de los jugadores independientemente del equipo que se enfrente a su club. Y luego porque creo que estos jugadores hoy han demostrado que querían quedarse en primera y es fundamental hacer esfuerzos, trabajar en equipo y vivir con pasión el partido como lo han vivido porque no ha sido fácil. Hemos tenido que ir comiéndonos minutos y pasando etapas del partido para llegar a donde nosotros queríamos. Y luego, bueno, se nos ha puesto de cara. Creo que al final esta victoria nos va a ayudar mucho para eso, para el reconocimiento de esta plantilla que a lo largo de un año no está acertada, pero al final se pueden solucionar las cosas. Buenas tardes, Míster. Yo soy Matista para Babel. Lo primero, felicidades por la victoria. Y bueno, lo que le quería preguntar es, sabiendo el resultado que ha hecho el Atlético de Madrid, es decir, no consiguiendo sellar hoy el tercer puesto, ¿usted en el partido de los Carmens qué crees que va a pesar más? ¿La ambición o las ganas de su equipo por salvarse o tal vez la necesidad del Atlético de Madrid de sellar la tercera plaza? Mira, yo hoy me ha dado tiempo a pensar un poquitito ahí, ahora cuando ha acabado el partido. Y lo primero es pensar que cuando llegamos estábamos a siete puntos de la salvación con el cual era él. La semana pasada nos igualamos a los equipos que peleaban por nosotros. Esta semana hemos salido de la salvación, esto del descenso. Si no creemos en nosotros mismos, no vamos a conseguirlo. Independientemente con el equipo que nos vayamos a enfrentar, lo que sí que es importante es saber que vamos a enfrentarnos en nuestra casa, en los Cármenes. Y si el otro día hicieron ese recibimiento, el Atlético de Madrid va a tener que jugar contra mucha gente. Entonces, esta gente que hoy han hecho este esfuerzo aquí, confío ciegamente en ellos y vamos a ir a ganar el partido, que es lo único que podemos hacer para salvarnos. Pero luego, independientemente de los resultados, pues bueno, vamos a ver si nos entramos en las quiñelas. Pero hoy por hoy dependemos de nosotros. Si ganamos, nos salvamos. No vamos a fijarnos con quién vamos a jugar. Sí, ministro. Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Preguntarle sobre el partido en sí. La primera parte parece que al Granada le ha costado mucho llegar a la meta rival. Ha sido como un muro que ha costado salvar. Sin embargo, en la segunda, no sé si a instancia de usted entiendo, el equipo ha ido decidido por el partido. Y la entrada de Robert Ibañez ha revolucionado por completo el equipo. A previa de la rueda de prensa, me lo preguntaron y los dos primeros partidos teníamos que ir a tumba abierta porque solo no se oía sacar los tres puntos. Dijimos que este había que jugar los 90 minutos. Teníamos enfrente un gran rival, un rival que movía el balón a una velocidad vertiginosa, a un toque. Nos hacía hacer esfuerzo y recolocarnos regular. Cuando salíamos a la contra, le pillábamos y tuvimos tres llegadas muy interesantes con las por banda. Si acertamos una de esas, la verdad es que el partido hubiese cambiado. Lo que sí que es verdad es que en la segunda parte cambiamos dos variantes. Que Rochina se metiera un poquito más por dentro para crear su plan numérica a Vergara. Y tener un poquito el balón y a la hora de recuperarle, lanzar las contras con Robert. Robert sabíamos que no iba a dar velocidad y así ha sido. El otro día no participó y hoy ha sido uno de los artífices de esto. Por eso es importante saber que todos en este equipo son importantes y pensar que ganar 0-3 aquí en este campo no es fácil. Entonces tiene más mérito. ¿Se imaginaba al llegar al equipo que podían llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos, que el Granada podía depender de sí mismo para salvarse? No es perpotencia, es convencimiento. Cuando me llama al Granada yo veo la plantilla, veo cómo a mí me gusta jugar, el estilo, el sistema. Y digo que sí rotundamente porque creía en la posibilidad de que se podía conseguir. Lo que sí que es verdad es que no iba a ser fácil. Y los mejores de los sueños menos estos resultados. Pero lo que sí que es verdad es que el mérito de todo esto es de los jugadores que hoy han demostrado que día tras día son unos grandes profesionales porque me ha costado mucho en 12 días inculcarlos lo que queríamos. Pero al final los protagonistas son los actores de la película y son ellos. Y creo que hoy por hoy, si ellos se lo creen, este Granada no se merece estar en otra categoría que no sea esta. Entonces vamos a alentar a esta gente y que sigan creciendo. Y gracias a ellos vamos a conseguir esto si al final obtenemos resultados como estos tres últimos. Sí, pero precisamente sobre esa situación no sé si la calificaré usted como situación idílica. Porque cuando llegó, sobre todo, imaginar llegar a la última jornada en la que incluso al Granada le puede valer el empate. Sí, pero es que al final yo cuando llegué lo dijimos. Solo nos servía ganar los cuatro partidos. Pensar era de locos porque el Granada no había ganado dos partidos seguidos nunca. Y había ganado cuatro en toda la temporada. Pero es que solo nos quedaba eso. Es que apostar a otra cosa sería decir, vengo aquí a hacer el paripé. Entonces vamos a seguir trabajando. Y lo que sí que quiero decir es una anécdota. Hace un mes estuve en esta casa, en Zubieta. Me estuvieron enseñando las instalaciones. Estuve dando una conferencia en el comité de entrenadores. Y lo que es el destino, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que después de ese mes iba a estar aquí sentado enfrente, cuando tenían nada más que compañeros míos, disfrutando con ellos, hablando con ellos, en este momento pudiendo salvar un equipo, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Creer en los sueños y así ha sido. Míster, si las cuentas no me fallan, creo que Javi Márquez ha visto la amarilla, que tiene acumulación, también las, aunque también tenía problemas físicos. Dos bajas importantes, ¿no? Que han sido fijos en su esquema desde el principio. Sí, pero bueno, nosotros veníamos aquí a jugar el último partido de Liga. Aquí no había que dejarse nada de los bolsillos. Entonces, Javi Márquez, cuando se lo he dicho, dijo, joder, íbamos 2-0 de espalda. Ya, míster, pero se me iba. Fíjate cómo están metidos los jugadores, que lo que quieren es trabajar por el equipo. No han mirado egoístamente por ellos, han mirado por el equipo, ¿no? Y realmente lo que tenemos es una buena plantilla detrás, que el que salga sé que lo va a hacer bien. Entonces, bueno, el siguiente partido sabemos que hay que poner a otro y el que salga lo tiene que hacer igual o mejor que el que hoy ha jugado, ¿no? Sí, míster, estas últimas jornadas son las denominadas muchas veces jornadas de transistores. ¿Cómo ha ido viviendo esos resultados? Yo lo dije, ¿no?, que yo soy amante de eso. Lo primero, por vosotros, porque aprecio mucho vuestro trabajo. Lo segundo, porque toda la información que nosotros tengamos en el banquillo te ayuda para el estado de ánimo, para hablar, para saber cómo afrontarlo, ¿no? La primera parte no iba muy bien. Teníamos todos los rivales ganando en contra. La segunda parte ha ido ya poniéndose un poquito mejor la cosa hasta que hemos marcado a nosotros, ¿no? Al final, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Esta es la magia, ¿no? Creo que poco a poco vivir el mundo del fútbol como se vivía antiguamente, todos a la misma hora y dando paso, pues al final hace más grande esta profesión. Y la última jornada no nos queda que escuchar otra vez y tener a los jugadores con el pinganillo ahí para protegernos un poquito. No sé, míster, si es porque hoy estaba en un estadio con pista de atletismo, pero esa carrera lo usa Involt. ¿Qué te has pegado en el 0-1? ¿En quién pensabas? ¿De quién te acordabas? Me acordaba de toda esta gente que ha sufrido mucho de ahí, del Granada, que han empezado a creer y que al final se podía conseguir, ¿no? Os puedo asegurar que la sensación que se ve ahí abajo es una gran responsabilidad y cuando haces eso es por el bien de los que tienes detrás, ¿no? Sobre todo mi familia, ¿no? Que la dejé en ese momento allí en Madrid y me vine para acá y me llamaron loco otra vez, pero que creyeron, ¿no? Cuando me habrán visto habrán dicho, mira, ya está ahí otra vez el loco de tu padre. Pero la verdad es que cualquier entrenador que se juegue tanto tiene que transmitir esas sensaciones que realmente siente, ¿no? Y yo exteriorizo mucho todo lo que siento. Lo siento si alguien así se ha ofendido, pero es que no jugábamos la vida y cuando te juegas la vida más vale correr. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.